De nuevo desde inmediaciones del río Sogamoso envían imágenes evidenciando preocupación por los bajos niveles con los que amaneció hoy el afluente, dejando expuestos peces en la zona. Isagen baja los niveles al nivel más bajo y uno mira por qué tanto golero, acercamos, venía pescando y me acerqué con el socio a mirar, en un charquito como este, en un charquito como este hay cantidad de chocas, hay cantidad de chocas, ella busca el refugio, ella busca el refugio, ella ya le dice, vea, 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 estos son choquitas, vea, ella busca el refugio, vea, 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 mire, pura cantidad de choca, mire, mire cómo estaban ahí, mire cómo estaban ahí, vea, vea, son choquitas, vea, vea, vea cómo estaba la choca, vea, y Isagen como nos acaba el río y no reconocen el impacto, vea, no reconocen el impacto, vea. Según Seferino Garay, líder social de este sector, esta situación no solo afecta a especies del río, sino también a quienes viven del mismo. Estas chocas crecen, esta es la comida del mañana, vea, esto es lo que uno dice, vea, y no hay nadie, ellos dicen que no, ellos lo niegan, en un charquito de eso, mire cómo está la choca debajo de la piedra, vea, esto ahorita le alumbra el sol, y qué pasa, se tiene que morir ese animal, nos está acabando las multinacionales, uno no es que no quiera el desarrollo, pero el desarrollo que hagan garantías. ¿Quién tiene que ver con esto, vea? ¿Quién tiene que ver con esto, vea? ¿Quién paga esto, vea? Vea cómo está la choquita, vea, ya pidiendo ayuda. Mire cómo está debajo de esa piedra. Hace el llamado a autoridades ambientales para ejercer control ante el impacto ambiental que esto genera, y de igual manera, las afectaciones que afronta la población cada vez que se presentan situaciones similares. ¿Quién tiene que ver con esto, vea, ya pidiendo ayuda a la población cada vez que se presentan situaciones similares.